Para todos nuestros amigos, saludos a los de Delicias TV Morazán Acá estamos compartiendo este video reportaje Para ellos, que con mucho cariño Les vamos a compartir este video Acá, para todos los de Morazán Aquí va un bus Que va para Gotera o Sicala Un saludo a todos aquellos Que van a ver este video Y que se identifican con este lugar Estamos acá en camino a Ruta de la Paz Nuestra misión es llegar a San Francisco Gotera En esta oportunidad queremos compartir con ustedes Todo esto Que es muy bonito Para todos ustedes Nuestros amigos, saludos a todos los amigos que están En New Jersey, Nueva York Boston, Chicago, Los Ángeles Nebraska En fin, muchos estados de Estados Unidos Que ven todos estos videos A través del canal de Jason Galvez en Youtube Y en las redes sociales como lo es Facebook Y Twitter Así que aquí estamos Documentando todo esto Para todos ustedes Esperando que sea de su agrado Estas imágenes Que nos conducen a San Francisco Gotera Esta es la misma calle que conduce a Perquín Pero nosotros vamos a llegar a Gotera Así que Vamos a compartir unas imágenes De este lugar Histórico Mucha gente sufrida Durante el conflicto armado De la guerra civil salvadoreña Que involucró dos décadas En los años 70 Y los 80 Así que aquí estamos Documentando Todo esto Con mucho cariño Amor y entusiasmo De querer Sacar cosas positivas De nuestro querido país Ya que lamentablemente Los medios de comunicación nacionales Solo sacan Cuestiones negativas Pero también hay que Rescatar lo positivo Lo bonito De nuestro querido país El Salvador Y su servidor Jason Galvez Trata la manera de Compartir Lo bello Lo hermoso Lo turístico Lo atractivo Lo nostálgico De nuestro querido país Así que Para todos ustedes Estas imágenes Van con mucho cariño Ahí me disculpan Que no les vaya Narrando Sobre que lugares voy Porque no soy Nativo de acá Y simplemente Quiero compartir Con ustedes Todas Estas vivencias Aquí estamos Sobre un antiguo puente Vamos a reducir la velocidad Vamos a seguir Esta calle Más adelante Arriba de San Francisco Bogotera Conecta con Con la Lo que es La longitudinal Del norte Así que Un saludo A todos aquellos Van a Poder disfrutar De estas imágenes Que estamos Compartiendo En esta oportunidad Así que Vamos a Hacer una pausa Para mientras Llegamos A San Francisco Bogotera Conecta 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 V matte Estar Conecta 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 Conecta